El municipio de Urrao tiene un gran potencial artístico y musical, por lo que Montaña Producciones, en apoyo con Opur Televisión, ha decidido mostrar a través de Live Session las diferentes bandas locales y sus producciones. El día de hoy, el turno es para Espeletia. Esta es la primera temporada de estas sesiones en vivo, la cual finaliza con la canción Lamento de Espeletia, pero en un futuro se seguirá con este proyecto que fortalece la proyección de los artistas locales. Además, se saca del anonimato el talento que hay en la localidad. Puede entrar al canal de YouTube de Montaña Producciones y allí encontrar el Live Session de Espeletia, además de los que ya se han hecho anteriormente. Los invitamos a apoyar el talento musical urraeño. ¡Suscríbete al canal!